Vamos a hacer el desarrollo de un prisma oblicuo, nos colocamos en una perspectiva y hacemos un prisma, pris y cogemos dos puntos y le damos cierta altura, pinchamos en él y le cambiamos el color a otro color que se vea más fácil. Ahora hacemos un rectángulo, REC, ENTER y marcamos la posición del rectángulo y ahora hacemos un rayo, ENTER, punto inicial desde aquí hasta aquí. Bueno, ahora vemos que esta es la dirección a la que le vamos a dar esto, la extrusión, EXT, ENTER, así hacemos un prisma oblicuo, designamos objeto ENTER y ahora marcamos T de trayectoria, T, ENTER y trayectoria de extrusión esta. Escribimos 3DO, vemos por qué no permite extruir en esa dirección, nos ponemos en modo alámbrico, vamos a extruir, EXT, ENTER, designar objetos, ENTER y ahora ponemos por ejemplo, dirección, D, ENTER, punto inicial de la dirección y punto final hasta aquí. Bueno, tenemos ya un prisma oblicuo que voy a cambiar el color, por ejemplo, magenta y una vez que tenemos el prisma, lo ponemos en modo sombreado, vamos a copiar la figura ya que es una sola entidad, la copiamos, D, P, la rompemos en sus caras, la fragmentamos, escribimos ahora descomponer que es D, P, ENTER, designamos objeto y ahora ya tenemos las caras sueltas, desplazamos las caras, D, ENTER, D, ENTER y así con todas. Bueno, nos acercamos, giro, 3DO, ENTER y ahora vamos a alinear. Entonces, podríamos dibujar un rectángulo, REC y dibujarlo por ejemplo por aquí para tener una referencia de hacia donde vamos a tirar. Vemos que ese rectángulo está en el suelo respecto a la base de la figura. Nos ponemos en perspectiva y ahora vamos a alinear los elementos. Entonces, escribimos ALI, ENTER, pinchamos este objeto, ENTER, punto inicial va dirigido aquí, punto de este extremo va dirigido aquí y más o menos este punto, pues vendrá dirigido más o menos por aquí. Bueno, nos colocamos a ver si lo ha dibujado, sí. O sea, se trata de colocar todas las caras alineadas con el rectángulo de la base. Esto ya no lo necesitamos, nos acercamos y escribimos alinear, ALI, ENTER y lo mismo. Este, ENTER, entonces primer punto de origen aquí y destino, origen y destino. Y por último, este punto vendrá a parar más o menos por aquí. Bueno, nos volvemos a poner aquí en esta vista, efectivamente lo tenemos ahí en el suelo. Y ahora vamos con esta cara, desplazar, bueno, no es desplazar, es alinear, ALI, ENTER. Y decimos, bueno, primer punto, pues aquí, segundo punto aquí a la intersección, y el tercer punto, pues podría venir, por ejemplo, aquí. Bueno, vemos si lo coloco en el suelo también. Ya solo nos quedan estas dos caras, entonces desplazamos, ENTER. Y, bueno, otra vez alinear, ALI, ENTER. Cogemos esta cara, este punto vendrá a parar aquí. Este aquí, y este, uy, vendrá, lo vamos a poner aquí, vale. Bueno, por último, este estaba aquí, hay que girarlo 180 grados. Como es paralelo, pues aquí ya no hacemos nada de eso. Vemos a ver si está todo en el plano, sí. Ya solo queda esto. Y como estaba, era la tapa superior, si lo giramos 180, ya viene aquí. Que es la posición exacta. Entonces, gira 3D, gira 3D, ENTER. Designamos objetos, este, ENTER. Eje de giro, dos puntos, pues, por ejemplo, desde aquí hasta aquí, al final, ahí. Y ángulo rotación, 180. Bueno, pues ya tenemos la última cara, que solo hay que colocar aquí. Si es simétrica, es que usábamos hacer todo esto, pero bueno. En principio, hemos hecho un método general que valdría para cualquier figura. Lo digo, siempre conviene hacer métodos generales. Vemos que efectivamente está todo en un plano. Y que, realmente, esto sí lo recortamos. Ahora nos ponemos en planta. Para diferenciar, vamos a coger esta cara y darle otro color. Vale, ahora si recortamos, vamos a darle esta también otro color. Si recortamos esta figura, vemos que la podríamos construir para hacer esta que tenemos aquí. Quitamos el rectángulo, suprimir, desplazamos, D, ENTER, cogemos esto, lo traemos aquí, por ejemplo, y así tenemos la planta y alzado de la figura. Lo copiamos, CP, ENTER, copiamos la figura. Siguiendo el orto, el orto está aquí. Vale, y ahora lo giramos en 3D. Gira 3D y así ya tenemos el alzado. Designar objetos, este ENTER, eje de rotación. Bueno, lo tenemos desactivado, es este punto y este, ya que estamos con el orto. Y ángulo menos 90. Bueno, pues ahí tenemos ya la vista en planta y alzado. Escribimos Z de zoom y ahora marcamos aquí este punto y este. Tenemos ya en consecuencia las dos vistas del objeto, la planta y el alzado. Y ahora tenemos también el abatimiento de las distintas caras. Como vemos, esta viene hacia un lado y esta sigue en la misma dirección. Son paralelas, son idénticas, según vemos aquí. Mientras que estas, pues bueno, también son idénticas, ya que es una traslación de esta cara aquí. Y en consecuencia también esta cara es idéntica a esta. Bueno, pues ese es el desarrollo de la figura y ahora podríamos acabarlo. Y más fácil sería, en vez de estar escribiendo en AutoCAD, copiarlo, imprimir pantalla y venir, por ejemplo, a un programa como PaintBruce, copiar la imagen y nombrar ahí las aristas, lo que queramos. Tenemos las dos vistas, lo vemos más pequeño. Cogemos este punto y traemos aquí, a ver. Traemos el final del dibujo. Podemos darle ver más pequeño y así ya no tenemos ese problema. Venimos aquí. Quitamos este trozo, le damos a ampliar y ahora podríamos, por ejemplo, coger este color. Es decir, voy a hacer la línea de piedra, es esta línea, la de mayor grosor y ahora voy a hacer la de menor grosor. Y ahora hago otra, por ejemplo, esta. Y ya lo que voy a hacer es que tenga mayor grosor. A ver, repito. Tengo aquí, hago esta. Y ya tengo ahí la línea de tierra. Con lo cual, basta con que le bodre aquí este trozo y le bodre aquí este trozo. Dejando también, quitando este trozo y este. Bueno, tengo ya el convenio de la línea de tierra y podría dar nombres a todos los puntos, etc. Incluso cambiar los colores. Gracias. Gracias. Gracias.